18 niños deportistas integrantes del selectivo Campeche Sub-11 de fútbol necesitan apoyo para viajar a un torneo nacional que se llevará a cabo en Toluca el lunes 20 de febrero. Pero desafortunadamente no cuentan con el recurso suficiente para pagar el viaje que son de 2.500 pesos por niño, afirmó el padre de uno de los jugadores, Luis Ramón Caupedraza. Hay un selectivo de niños Sub-11, categoría 2005, que van a participar en Toluca, en el estado de Toluca. Es un torneo nacional de fútbol. Va a tener un costo el viaje por niño 2.500 pesos y por papá 1.000 pesos. Y hay personas, o habemos personas, que no contamos con el recurso suficiente para mandar a nuestros niños. Y es que los días pasan y el papá asegura que el Instituto Estatal de Deporte les han dado largas para recibir los apoyos, lo que ha truncado por el momento el sueño de los pequeños en participar en este evento de talla nacional, el cual es decisivo para sus trayectorias como deportistas, por lo que pide el apoyo tanto de la ciudadanía como de las autoridades. Nos han comentado que sí tenemos el apoyo, pero no lo vemos todavía. No lo vemos todavía, entonces sí es el viaje este viernes. Repito, habemos gente que no contamos con el recurso suficiente para llevar a nuestros niños a participar, a competir. Si usted desea apoyar este caso, comunique a las oficinas de Telemar al 811 4701 con terminación hasta el 04, para que el sueño de esos pequeños de dejar en alto el nombre de Campeche se haga posible. Con imágenes de Fernando E. para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.